Clima invernal y nieve impactarán varios estados de Estados Unidos durante la semana de Thanksgiving. East Charlotte Nissan presenta Los pronósticos meteorológicos anticipan la llegada de al menos dos tormentas de tipo invernal a tan solo pocos días de la celebración de Thanksgiving. Entre martes y miércoles la nieve que traiga el sistema podría afectar el tránsito provocando considerables retrasos en los viajes desde el este de Colorado al noreste de Nuevo México hasta llegar a zonas del medio oeste como Wisconsin, Minnesota y Michigan. Otros reportes meteorológicos ubican el día antes de Thanksgiving como el peor periodo para viajar en la semana. La AAA prevé que al menos 50 millones de personas se transportarán vía terrestre y aérea la siguiente semana en Estados Unidos. Pero las malas condiciones que incluirían acumulaciones de nieve también impactarían la zona más alta del medio oeste a medida que la tormenta se fortalezca. Ciudades como Chicago volverían a sentir el embate de las bajas temperaturas en otoño. En esa ciudad de Illinois empezaría a llover el martes en la tarde antes de que inicie la nieve a medida que avance la noche. Este espacio fue presentado por East Charot Nissan.